¡Ay, sí! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Mi hermana! ¡Hola! ¿Tú eres su hermana? ¡Mi hermana! ¡Pero tú estás más bonita! ¡Eres muy hermosa! ¿Te puedo comer? ¿No? Entonces me quedaré con hambre, ¿ya? ¿Por ti? ¿Por mí? Ya, sí, es inteligente la chiquita. ¡Ay, qué chévere! ¿Esto es mío? ¿No? ¿De quién es? ¿De ti? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¡Ay, préstame tu nombre! ¡Es bien marciano, es bien feo! ¡Ya, muy bien! ¡Chao, preciosas! ¡Se cuidan! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, hermana! ¡Suscríbete mucho! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Chao, chao! ¡As mi cag Garrido! ¡Anítez con trafic y el fruto! ¡Suscríbete mucho! ¡¿Cuál forcément la montaña? ¡No! ¡Te lo montaña! ¡Chao, gao! ¡Chao! ¡Gracias!